Ya estamos con muchísimo gusto para saludarlos y luego para la transmisión del partido de esta noche, ocho y media, Jaguares contra Emelec de Ecuador. Saludo a Gonzalo y a Jorge. Y mientras tanto, pues el equipo de Tuxla hoy se juega una carta importantísima, ¿no? Porque si gana hoy el equipo de Tuxla, el equipo de Jaguares estará casi casi, pues no casi casi, todavía falta, pero dando un paso muy importante para su calificación. La gente, este, te la encuentras en la calle, en el aeropuerto, en el restaurante, en el hotel, y te dicen, ah, ¿cómo le hubiera Jaguares? Pero finalmente no van al estadio, o sea, todavía no hay una cultura futbolística aquí, ¿qué es lo que está tratando de imbuir esta nueva directiva del equipo de Jaguares? Fíjate Raúl, que viendo estadísticas, los equipos ecuatorianos han visitado México para jugar Copa Santander Libertadores en siete ocasiones. Nunca pudieron ganar, consiguieron apenas un empate, fue la Liga de Quito en aquella semifinal ante América cuando iguala a un gol. El resto son puras derrotas, cierto. El Emelec es la primera vez en este torneo que se enfrentará a equipos mexicanos, pero el balanza general habla de que los equipos ecuatorianos sufren mucho ante los cuadros mexicanos, sobre todo en territorio nacional. Pues a ver cómo les va. Lo que es una realidad, Gonzalo, es que le ha costado muchísimo trabajo a la directiva de Jaguares meter el fútbol, no solamente en la Libertadores, en la Liga también, en esta zona, y se sigue trabajando, se sigue trabajando, ahora con el apoyo de Televisión Azteca, para ver si finalmente se logra meter el fútbol en esta zona. Así es, Raúl, y lo vimos ayer en la entrevista, lo decíamos hace rato, que Guardiola comentaba que la afición iba a ser fundamental para pasar a cuartos de final en el partido que vimos hoy contra el Arsenal, y así lo fue. Creo que la gente motivó demasiado a su equipo. Ojalá este equipo de Jaguares vaya acompañado con la afición. Va a ser un partido importantísimo, porque además juegan ahora y repiten contra el Emelec, porque me parece a mí que entre los dos, entre Jaguares y el Emelec, se van a jugar la segunda plaza, porque bueno, en este grupo en donde está el Internacional de Porto Alegre, el actual campeón, me parece que con lo que hemos visto de los cuatro equipos, es el que ya, para mi punto de vista, tiene el primer lugar, y ahora entre el Emelec y el equipo de Jaguares buscarán esa plaza. Ahora que se enfrentan entre ellos, pues quitarle puntos, ganar en tu casa, y después visitarlos y tratarles de robar un punto, por lo menos, sería fundamental para este equipo de Jaguares, Raúl. Totalmente de acuerdo. La temperatura ahora, en este momento, debe ser por ahí de 29 grados, para cuando caiga la noche, ocho y media de la noche, que empieza el partido a través de Fox Sports, más debe de ser como de, calculo yo, 94, 25 grados, y bueno, pues es un partido muy importante, pero muy importante para Jaguares, y digo muy importante, y lo repito, porque podría lograr trascender en la Copa Libertadores, o sea, sería clave para este equipo. El próximo equipo que viene a jugar aquí es el Inter de Porto Alegre, y bueno, pues vamos a ver si el equipo de Jaguares se pone las pilas esta noche y logra salir adelante, ¿no? Pues ojalá que sí, Raúl, y que también la gente, ¿no?, se ponga las pilas y que asista al estadio partido, ya lo señalabas, importante y que puede ser un paso fundamental para tener a este equipo dirigido por el Profe Cruz en la siguiente ronda de esta Copa Libertadores. Pues les vamos a pedir, Aldo, por favor, que vayan, si no nos hacen caso, pues ya será cuestión de ellos. Oye, oye, ¿qué comió, eh? No, no estuvo tan buena la comida porque hoy nos dedicamos a ver fútbol. Hoy nos dedicamos a ver el partido del Barça, hoy es increíble lo que la cantidad de gente que sigue la Champions, es increíble. Sí, y perfecto. Fíjate, lo que tuvimos que recurrir ahora, Aldo, porque no teníamos muchos viáticos, tuvimos que narrar el partido en el restaurante. ¿Alguien favorito, señor Bañanos? Para esta noche, el equipo de Jaguares, sin lugar a dudas me parece que tiene una gran oportunidad este equipo que dije, este, el Profe Cruz de salir adelante. Y ahora ya parece que encontró entre Andrade y el Maleno Frías esas opciones para hacer goles y para por lo menos preocupar un poco a las defensivas con la ausencia de Rodríguez que está suspendido por la expulsión en Brasil, pero creo que termina este equipo del Profe Cruz que juega muy bien al fútbol, pero que no estaba encontrando quién definiera las jugadas. Hoy parece que el Maleno Frías está encontrando con Andrade ese eco que necesita el equipo para buscar opciones de gol y realizarlos. Perfecto, compañero. Les mando un abrazo.